Hola chicos, les iba a hacer unas historias, pero mejor dejo este videito por acá. Hoy fuimos a la veterinaria con Candy. Algo pasaba con la orejita de Candy, la orejita derecha. Hace una semana y media y unos días más, una perrita de patas pesadas le dio dos manotazos. ¡Jua! ¡Jua! Levantándole una de las orejitas y le hizo un arañón interno. Yo no me di cuenta hasta el día siguiente que veo a Candy que se está haciendo en las mañanas como todo perro. Y veo la pata trasera de ese lado de la oreja con sangre. Cuando le revisé la oreja, le revisé la pata, todo lo revisé. Y en la oreja tenía efectivamente el arañón con sangre. Acudía a mi botiquín de perrito y con clorixidina y un algodoncito le hice limpieza dos veces por día. Al día siguiente, o mejor dicho, ya a la noche antes de acostarse, Candy ya estaba mucho mejor. No se tocaba la oreja y ya la coloración roja roja había bajado 70%. Continué haciendo la limpieza al día siguiente dos veces por día. Los perros curan rapidísimo, chicos. Su piel es muy elástica y ellos cicatrizan de inmediato, más que el humano. No se preocupen si Candy está jadeando. Ya estamos llegando casi a la casa. Ya tomó agua. Ya les mostré por redes sociales. Ya comió también. Así que ya está refrescadita. Acabo de venir de la veterinaria y la acabo de recoger. Entonces, bueno, sigamos. ¿En qué me quedé? Había mejorado la oreja. Pero de pronto le sale la costra. Cuando te sale una costra de una herida, te pica, ¿cierto? Te rascas y a veces nosotros nos sacamos la costra. Ellos no tienen dedos para sacarse las costras, pero sí tienen uñitas. Y al rascarse se saca la costra, vuelve a sangrar. Entonces, otra vez la curandera Lorena fue a curar la oreja. Así que dije yo, no, vamos a llamar a la doctora Alvarado para que me la chequee. Así que me dieron la cita para hoy lunes. No era así, guau, la emergencia, ¿no? Pero ya Candy estaba media fastidiada con la orejita. Aparte se le inflamaron un poco las glándulas mamarias. Actué rápido, ya saben, mis remedios naturales, mi macumba ahí, mi posición de manos, mis mantras. Sanada, curada, desinflamé rápido. Entonces dije, ah, puede haber sido un desbalance hormonal. Hoy la doctora, bueno, estuvo Candy en la veterinaria. La doctora me llama y me dice, ya, Lorena, le tomo una muestra de la oreja para mí, para saber qué es lo que hay y hay levadura. Si es por el arañón, no ha sido por el arañón porque no hay bacterias. Tampoco hay hongo, pero es por levadura y está segregando cera. Está un poquito sucio el oído, que es lo que hoy no la has limpiado porque me la has traído temprano. Y ya le limpié el oído. Y sí, está un poquito rojo, o sea, no lo hago mal. No había olor. La coloración sí un poquito roja, pero acá interna, externa, en la parte de arriba, no. O sea, por dentro, ¿no? La oreja. Les voy a dejar un video acá y una foto en pantalla cuando edite esto para que puedan ver. Entonces la doctora me dice, ¿qué tratamiento darte? Para levadura, hongo y bacterias viene a ser lo mismo. Me preguntó qué tratamiento había tenido Candy cuando tuvo su primera otitis. Le comenté que eran unas gotitas que estaban en el sistema que lo buscara, que eran dos veces por día y se guardaban en la refrigeradora y que tenía que tenerlo con mucho cuidado. Me dijo, ya, mira, yo utilizo una gota que es cada 24 horas una vez al día. No se guarda en la refrigeradora, no tienes que tener cuidado con eso. Pero necesito que le haces el oído, que ya estás comprándome el líquido. Justo hoy día dije, ah, quiero comprar el líquido porque ya se me ha acabado para el aseo de Candy de los oídos. Que es cada vez que la baño, le aseo los oídos. Yo no se los toco. Según instrucciones del veterinario con Candy, ¿ok? Yo no sé de otros perritos que direcciones tengan de sus veterinarios según su condición médica de la oveja. Entonces, la doctora me ha recetado unas gotas que ahora se las voy a mostrar. Tengo las gotitas. Y la limpieza que con el limpiador este. Es caro, pero pago porque siempre lo tengo con Candy en el botiquín. Que con eso es lo que le aseo el oído. Cuando se me acaba o se me vence, utilizo uno que es natural, de ingredientes naturales. Entonces, este, ya. Me dio las gotas. Vamos a empezar hoy con el tratamiento. Les voy a hacer el oído. Y les pongo las gotitas en solamente uno. No está tan, tan mal, pero es mejor ya actuar. Porque hay levadura, o sea, me dice. Y no segrega pus, ni hay mal olor, ni nada. O sea, no te tienes que preocupar. Esto es leve. Me lo has traído a tiempo. Estás actuando bien. Lo mejor que puedo hacer. Y ya está. Así que parece que lo del arañón, como que comenzó por el arañón. Y de ahí se ha desenvuelto algo. Hay un video de otitis canina que tengo con Candy. De la primera vez que le dio otitis. Ahí pueden ver absolutamente todo. Les explico por qué las razones y tal. Por qué les da otitis a los perros. Y cómo darte cuenta con algunos síntomas o signos que ellos te dan. Así que, pues, ya los voy dejando. Espero les ha gustado este videito chiquitito. Explicación rápida de la salud de Candy. Y está bien. Come, toma agua, hace sus necesidades, etc. Y juega y todo lo demás. Ahora sí, me despido. Bye.